La casa de los famosos en su mayoría está llena de influencers y de actores y parece que estos dos bandos se dividieron. Hay un fenómeno que anota algunas personas que ven esta casa de los famosos y es que los actores tratan siempre de menospreciar el trabajo de los influencers dentro de la casa. Uno de los que más ha recalcado esto es Omar Murillo, que en varias ocasiones se ha ido en contra de los influencers recalcándoles que ellos ya lo conocen a él y que él ha logrado muchísimas cosas en la televisión colombiana mucho antes que ellos. Obviamente estos comentarios no han pasado desapercibidos en las redes sociales y muchos han notado el disgusto que los actores tienen porque los influencers tienen mucho apoyo, ganan a veces más dinero y les va mucho mejor que a los actores que ya ni siquiera están vigentes dentro de esta casa. Y es cierto, si nos ponemos a ver, Omar Murillo hace cuánto no hace un personaje importante en la televisión. Simplemente tiene ahora su contenido que está creando porque obligadamente les ha tocado meterse también a ser influencers. Hemos visto que Marta y Isabel Bolaños también hace contenido y si han tenido que sumar a este nuevo mundo, entonces muchos no entienden el por qué atacan a los influencers si ellos también hacen lo mismo. Muchos dicen que son celos a raíz del éxito que tienen muchos influencers que están dentro de la casa. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será cierto que Omar, Marta y Julián le tienen envidia a los influencers? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B y ahora también en TikTok. ¡Gracias por ver el video!